El canciller turco, Hamed Abotoglou, aseguró que el gobierno de Siria está utilizando las iniciativas de paz para ganar tiempo y matar a más gente en un conflicto en el que el número de muertos sigue en aumento. Dabotoglou reiteró que el régimen sirio no puede seguir teniendo legitimidad ni puede continuar sobreviviendo. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores turco, actualmente hay 120 mil refugiados y el número sigue en aumento. Pidió a las Naciones Unidas proporcionar una solución para lo que él llamó una tragedia humanitaria. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.